En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme... ...que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de Felipe Recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo y así como Don Quijote los vio y dijo a su escudero La aventura va guiada, nuestras cosas mejor de lo que acertábamos a desear porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos la vida con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y un gran servidor de Dios, quitar tan mala simiente de sobre la far de la tierra. ¡Qué gigante! dijo Sancho Panza. Aquellos que ves allí, respondió su amo, de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi dos lenguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes sino molinos de viento y lo que en ellos aparece en brazos son las aspas que voltean del viento a hacer andar la piedra de molinos. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cruzado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio las espuelas a su caballo rocinante sin entender a las voces que su escudero Sancho le daba advirtiéndoles que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a acometer pero él iba tan puesto en que eran gigantes que no oía las voces de su escudero Sancho ni echaba de ver cuando estaba ya bien cerca lo que eran antes iba diciendo en voces altas. ¡No fui al escobar de civiles criaturas! ¡Que un solo caballero es el que os acomete! Levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse lo cual visto por Don Quijote dijo ¡Pues aunque mováis los brazos que los gigantes de aireos me los habéis de pagar! Y diciendo esto y encomendándose a todo corazón a su señora Dulcinea pidiéndoles que en tal trance los recorriese bien cubierto de su rudela con la lanza en el riste arremetió a todo el arombe de Rocinante y envirtió con el primero molino que estaba delante y dándole un lanzada en Melaspa la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza a pedazos llevándose tras sí al caballo y al caballero que fue rodando muy mal trecho por el campo acudió Sancho Panza a socorrerle a todo correrle su arma y cuando llegó halló de que no se podía menear tal fue el golpe que llegó con el Rocinante Bala me dio, dijo Sancho no le dije yo a José Mercedes que mirase bien lo que hacía que no eran sino molinos de viento y no te podías ignorar sino que llevasen otros tales en la cabeza Calla amigo Sancho, respondió Don Quijote que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza cuanto más que yo pienso y es así verdad que aquel Fabio Frestón que me robó el aposento y los libros han vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento tal era la enemistad que me tiene mas al cabo al cabo han de poder poco sus malas artes como contra la bondad de mi espada Dios lo haga como puede respondió Sancho Panza y ayudándole a levantarse tomó a subir sobre Rocinante que medio espaldado estaba y hablando en la pasada aventura siguieron el camino de Puerto Lápido Sancho Panza y 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